Compadre, compadre, una pregunta, ¿cómo se escribe el clítoris, con C o con K? Se pregunta, me hubieras hablado anoche, lo tenías en la punta de la lengua. Échale, Fabi. ¿Ustedes saben que es un remordimiento? Pues cuando un perro te muerde dos veces. ¡Papá! ¿Estar bailando para que llueva? No, mijito. Lo que ves es que tu madre lleva dos horas en el baño y me estoy cagando. ¿Qué le ponemos a ese, güey? Llegó la señora del mercado. Disculpe, ¿me puede dar un cuarto de pollo? Le dieron una jaula. ¡Qué bonito, qué bonito! Esta, una señora dice, caliente las empanadas, caliente las empanadas. Y luego le dice, ¿me da una empanada? Y se la da y dice, oiga, pero esto está frío. Dice, pues estoy diciendo, caliente las empanadas. Vieja, 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 ahí viene una víbora. Pues muévete, tengo hueva. Ya. ¿Qué? Ese es muy Fabi. Oye, mamá, la luz se come. ¿Perdón? ¿Quieres saber si la luz se come? O sea, mi amor, eres el amor de mi vida. Pero es una pendejada lo que me estás preguntando. ¿Dónde oíste esa mamada de que la luz se come? Hace ratito escuché a mi tío que le decía a la vecina. Apaga la luz que te la vas a comer toda. ¿Quién sigue? Ese es el otro. El mismo pendejo en la maca. ¡Llega! ¿Ya quieres, huevón? Pásame una naranja. ¿De la pelo? Sí, pero primero dame la naranja. Se sube una señora al camión. Y lo dice, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos. Y le dice el chofer, oiga señora, no se suba con una bolsa de huevos. Dice, no, es que son alfileres. Oye, cuidado con los huevos. Llegó una escoba a la escuela, su hija de la escobita dice, ¿qué tal? Soy la escoba, mamá de la escobita. Y quisiera saber cómo va mi hija en la escuela. Y le dice la maestra, pues barre bien. Es mamá. Está el gangoso. Operando el gangoso. ¡Ay! ¡Se está muriendo! ¡Se murió! ¡Se murió el paciente! ¡Se murió! Avísenle a los familiares. ¿Cómo se llama? Ramón Carretero. No mames, cambian el nombre. Ramón Carretero. Avísenle a los familiares. ¡Familiares de la monca de Teno! ¡Familiares de la monca de Teno! Yo, es mi papá. Se murió. No me joda, no me joda ni me jodada. Se murió. ¿Qué le ponemos ahí? ¿Qué le ponemos ahí? ¿Ustedes saben de qué se murió Pinocho? ¿De qué? Se hizo una chaqueta y se incendió el pelé. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Échale, a ver. Iba un güey caminando por el pasillo de un hotel y adentro de una ventación se escucha. ¡No! 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 ¡Por el culo no! ¡Por el culo no! Entonces, ¿por dónde, Ricardo? ¡Ah! ¿Tiene uno último, Don Malardi? ¿No? ¡Excelente! ¿Qué? ¿Sí o no? ¡Sí o no! Ahí va. Doctor. Doctor. ¿Cómo lo hago para que no me dé el SIDA? Ya no ande dando el C-U-L-O. ¡Muy bueno! ¡Fulo! Llegó un viejito con el doctor y le dijo... Oiga, doctor. Fíjense que vine a verlo hace 15 días. Pero ya no me acuerdo qué me dijo que tenía. Me dijo que estaba enfermo de acuario. O que estaba muy grave de capricornio. O que me podía morir de virgo. Y le dice, doctor. No se haga pendejo de cáncer. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno. Con eso terminamos. Las palabras clave las tengo todas anotadas yo. Ándale, pendejo. No hay pedo. A causa de Chuy Castillo. ¿Ok? Excelente. Entonces. Ok. En la hora. En la hora. En la hora de la hora. Donde Tavo empieza a sacar la cantimplora. ¿Ok? Yo te bailo. Porque tienes sed. Va. Yo te voy a... Te lo voy a decir. Se lo damos sed. Va. Va. ¿Ok? Para hacerlo más profesional. Sí, a huevo, a huevo. Ok. Me gusta. Lengua. Remordimiento. Cagando pollo. Empanadas. Cagando pollo. Amaca, luz, naranja, huevos, escoba, gangoso, chaqueta, culo. Cáncer, pero del signo. Ok. Venga. Tú puedes. Tú puedes, muchacho. Un fuerte aplauso para Tavo Morales para que haga inspiración. Señoras y señores. Bienvenidos a la batalla de guajolotes. Es que es guatalla de gallos, pero ahorita como por... Pues por el pedo de las... Si quieren váyanse ustedes allá a sentar, ¿eh? Acá estamos ya. Ah, ya están allá. ¿Cómo? Les llegó la... Ok. Ok, Tavo, estudio el escenario. Venga. Dale. Tú enseñas las palabras y yo empiezo a rapear, ¿verdad? Yo te las enseño. Yo también. Ya sabemos. Yo más. Eh. Y dice... ¿Tú me dices cuando? Va. Ok. Ok. Cuando yo diga. Y se la damos en tres, dos. Ustedes dicen tres, dos, uno. Tiempo. Ok. Ahí va. No se pendeje. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ok. Dice... El pedo es que no sé dónde. Dos, uno. Ahí va. Tiempo. Mike. Mike. Otra vez. ¿Cómo es? Tiempo. Ahí va. Da. Eso, eso. Tiempo. Eso. Se lo damos en... Tiempo. Tres, dos, uno. Estaba cagando el otro día. Me salió caca por la alcancía. Era una caca bien tremenda. Me dolió tanto que me mordí la lengua. Fue por comer tanto pimiento. Cagando en el baño con puro remordimiento. Pensando en tantas mamadas. Aquí vino Fabiola a sacar las empanadas. Se siente fino, como Versace. Y no sabe que hamaca se escribe con H. No mames, Mike. Ese fue tu primer strike. Apaga la luz y retírate pa' tu casa. Come una naranja para ver qué es lo que pasa. Para que sientas un estilo nuevo. Y si te da asco, puedes lavarte con mis huevos. No es cierto. Qué asco. Soy un soldado con casco. Estoy improvisando habilidoso. Ña, 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 ña. Perdón, soy gangoso. Me siento como un patán. Saludos para el tucán Guzmán. Que también está gangoso de su boca. Y lo que tiene es la cola loca. No sé por qué dije eso. Suena un poco asqueroso. Hablamos aquí. Yo soy muy habilidoso. Puedo tirar yo la rima completa. Señor, por favor, hágame una chaqueta. Para sentir que usted y yo somos hermanos. Porque sé que nunca le gano. Y espero que en la noche me perfore todo en la noche. Culo. Era culo, no era gano. Era culo. Era culo. Perdón. No, no, era sinónimo. Es sinónimo. Ok, entonces cáncer pero de signo. Ok, ok. Es cáncer de signo. Es cáncer de signo. Ok, carnales. Es cáncer de signo. De los signos vitales que perdió por morirse de cáncer. Porque perdió la vida por cáncer. Metástasis. Metástasis. No, ya, ya, ¿verdad? Ya, ya. El aplauso para Tavo. ¡Ale! Es una pinche máquina.